bueno pues aquí estamos ya en nuestro quinto vídeo sí porque es que no podemos publicar mucho tiempo vídeos muy largos entonces al tener que ser cortitos pues tenemos que repartir un poquito más el trabajo pero bueno ahí vamos ahí vamos venga empezamos nuestra vuelta nuestra vuelta 21 con 19 puntos y un aumento uno que ya tenemos 2 ahí vamos bueno lo de guayú supongo me imagino que muchas de vosotras y vosotros porque dicho sea de paso tenemos también chicos suscritos a nuestro canal que esto no es un esto no es un trabajo solo de mujeres yo siempre me dirijo a las chicas y pido disculpas chicos no es mi intención ignoraros ni muchísimo menos al contrario os doy la bienvenida sois varios en sois varios chicos y me da mucha alegría y volviendo al tema inicial pues eso que ya algunos algunos ya sabréis que guayú es viene del nombre de una tribu es una tribu indígena que habita el norte de colombia y venezuela en la península de la guajira es la tribu guayú y ellos son los que trabajan esta técnica y hacen unas cosas muy bonitas no sólo hacen bolsos de hacen tejidos hacen hamacas muchas cosas y todo precioso unas cenefas muy 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 bonitas con muchísimo colorido y de ahí el nombre de la técnica 1 2 3 4 5 estamos en nuestra vuelta 22 20 puntos un aumento tenemos uno en el marcador este sería el segundo para quienes trabajáis también en patrones de amigurumi y por cualquier motivo conseguís patrones en inglés habréis visto que aparece punto blog y de pronto uno se quede así pensando y eso qué es bueno pues eso es en inglés tres palabras la lazada esto es un loop una lazada only solo ahora poniéndolo juntos sería la parte de atrás en medio punto de atrás el back loop only es esto es el medio punto la lazada de detrás por lo tanto la técnica guayú se trabaja en blog hemos aprendido otra cosa nueva el tema es aprender nunca dejemos de aprender y hay tanto tanto para aprender madre mía que nos falta tiempo por eso hay que aprovecharlo y estamos llegando al final que ya nos va a tocar el aumento si no me equivoco es aquí son 20 puntos un aumento y al final tenemos que tener 176 puntos ok y al final tenemos que hacer 21 puntos un aumento y al final tenemos que hacer 21 puntos un aumento tendremos que tener 184 puntos y yo me estoy dejando la mitad por fuera ahora ahí está ahí está yo tenía que contar algo ahí sí algo curioso me pasó hace un par de días hoy yo para la informática soy tremenda tremendamente mala quiero decir yo no sé ni cómo ni de qué manera si sé que estaba en el face y me aparecieron dos comentarios de 22 de vosotras recuerdo que el nombre de una era sonia y en la otra no alcancé a ver el nombre el caso es que me hacéis alguna pregunta creo que sonia me preguntaba sobre la asa del bolso hay chicas si estáis viendo esto y escucháis y os dais cuenta que soy vosotras hay por favor discúlpenme no contesté y si me podéis volver a repetir la consulta la pregunta comentario que fuera porque pensé bueno pues ahora lo miro desde desde el móvil y ya lo hago desde el móvil y le respondo desde ahí pues yo no sé ni cómo llegué hasta hasta esto el caso es que yo no supe volver al punto a encontrar los comentarios y por lo tanto no he podido contestar y la verdad es que no no me gusta pasar de comentarios sin sin dar una respuesta y más aún cuando me estáis pidiendo algo sonia me pedía algo de la del asa del bolso incluso creo que me pedía una foto sonia si me estás escuchando hija por favor repíteme la consulta pero a ver cómo hacemos hazmelo a través del messenger o en el comentario en el vídeo en el mismo canal de youtube como comentario del vídeo o el messenger el messenger me llega porque es que yo no sé no sé dónde a través de qué canal a mí me llegó eso y por más que busco y he buscado y buscar y uno en contra y es que lo siento pero es que yo soy así para la informática un poquito negada y si se me complica las cosas punto ya me pierdo lo siento lo siento pero chicas de verdad si ves que no contesto es porque de pronto no he visto el comentario o lo he visto pero cuando voy a contestar ya no lo encuentro no me ha pasado con ninguna que yo sepa sólo me ha pasado con estas dos estas dos compañeras y de verdad estuve toda la tarde súper súper mosqueada decimos aquí 10 apuntes así no 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 estaba yo muy contenta no estaba yo muy contenta porque porque los perdí perdí los mensajes no sé dónde dónde buscarlos ya para poder responder bueno lo dicho al final de la vuelta debemos tener 184 pues comenzamos nuestra vuelta 24 con 22 puntos y un aumento y ya nos va quedando menos para el final aquí vamos bueno y que antes os decía que yo para la informática soy pues es que me ha pillado ya un poco madurita la gente joven parece como que nacen sabiendo informática y lo que ya nos han pillado un poquito más mayores pues nos cuesta un poquito más pero vaya que yo no no me resisto a aprender no me niego a aprender de hecho estoy aprendiendo mucho estoy aprendiendo mucho al principio por ahí hace como como que unos 25 años aproximadamente yo le tenía pánico a coger un ordenador pánico y más aún porque porque hice algo tremendo yo no sé que hice yo no sé cómo me las apañe y tampoco sé a qué tecla le di pero borré todo el disco duro yo no sé cómo lo hice cuando yo me di cuenta yo me quería morir yo decía dios mío que he hecho que he hecho yo me quiero morir directamente el disco duro completamente vacío limpio limpio yo le cogía que yo un miedo un temor pero es que cuando empezó ya el tema porque entonces 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 no no teníamos internet nos comunicábamos con un a través de un módem yo no sé si alguien se acordará de eso pero bueno el caso es que cuando ya empezó el internet ahí sí que yo ay dios mío qué miedo le tenía yo a eso bueno me tuve que ir a apuntar a un curso de informática para usuario para eliminar el miedo para quitarme el temor tan horrible que yo le había cogido al ordenador y ciertamente me ayudó muchísimo ese curso me ayudó mucho me dio mucha más confianza me dio también unos conocimientos básicos y luego ya pues sí ya perdiéndole un poco el miedo al tema pues ya te lanzas ya te lanzas ya de otra forma pero que uno no deja de aprender no deja de aprender y a mí me gusta aprender me gusta aprender de todo hay cosas que son más complicadas y por más que yo quiera pues mis conocimientos básicos no dan pero pero todo lo que se pueda aprender me gusta me gusta aprender bueno pues hemos hecho 22 puntos un aumento y al final de la vuelta cuando lleguemos aquí de nuevo pues vamos a tener 192 puntos y os comunico que ya nos va quedando poquito para terminar la base y comenzamos vuelta 25 que van a ser 23 puntos un aumento y al final vamos a tener 200 puntos redonditos redonditos 23 puntos aquí tenemos uno aquí tenemos uno perdón que me he ido de la pantalla aquí 2 3 3 4 4 6 esto hay que ir contando y bueno es mejor ir contando 4 7 7 8 9 10 aunque seas un poquito pesado yo sé que sí sí es cancino porque ya son muchos puntos que van seguidos repetitivo y puede ser un poquito cancino luego ya cuando empecemos el cuerpo que empezamos con la cenefa la cenefa ya ya eso es otra cosa porque cuando empiezas a hacerla pues lo que quieres es seguir y seguir porque con cada vuelta le estás viendo el resultado y entonces quieres ver quieres ver como el efecto de la siguiente vuelta y como va a quedar esto hay como va a quedar ahí con el siguiente vuelta como va a quedar y entonces te enganchas de una forma y ya cuesta más para la cenefa hay más variedad hay más cambios de hecho las bases también se pueden hacer con cenefa la base no tiene porque ser simple puede ser simple de un solo color lo cual es un poquillo aburrido la verdad pero pues se pueden hacer y se pueden hacer con dibujitos lo que pasa es que como estamos empezando empezando como estamos empezando pues tampoco es para complicarnos mucho la vida porque cuando se nos pone demasiado complicado pues tendemos a desanimarnos a dejarlo y no volver y aquí nos toca el aumento así que es mejor algo sencillito pero dándole una continuidad luego ya iremos complicándonos un poco más la vida bueno pues lo dicho al final tendremos 200 puntos el aumento 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 el aumento